El Corazón Cero de este Agüí 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 No negamos algo El Corazón Cero de este Agüí 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 Se manejó Pero cojana Añe entregata Porque ayucú Se gustó Te guá Brázalo Y se me acaracó A ser punto Mínico Fójupá Gocés soltero Ramón dos, gota Ya decidido Mango Jaime Gato paver y mango Se la otra La impaciencia Va a ser ej Toico loico A tan de ata Ayer obvi Aboingo ese Ese oa mirente Amentataro Aboin Inco proyecto ¿Qué? ¿Qué? Música 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 Música